El presidente Rafael Correa mantuvo una entrevista en un canal local de la provincia de Esmeraldas en el que abordó temas como los casos de corrupción que han sido denunciados en su gestión. Además señaló que detrás de la marcha indígena y paro nacional están personas que pretenden desestabilizar al gobierno. Marcha indígena y paro nacional. La inmensa mayoría indígena ha rechazado el paro. Se reúnen 200 personas, sacan mil indígenas, se reunieron por más que hagan contorsiones. Y los mil indígenas, que además la mitad no son indígenas, no es la verdad, mi querida amiga. Es que si mañana fueran las elecciones, los volvemos a vencer 3 a 1. Pero hay gente que busca eso y utiliza a los indígenas, utiliza el fútbol, a los que se han utilizado porque esa organización está muy infiltrada y hay gente que trabaja para la derecha. Pero yo les puedo mostrar durante las protestas cómo se hicieron videos llamando a la sublevación a la policía. Cómo se hicieron desde el call center, campañas multimillonarias, diciendo que se saquen sus depósitos, que se acaban la dolarización. Entonces lo único que les queda es la violencia, que ya empezó, bombas pafletarias, ataques, etc. Y tratar de generar pánico económico, colapso económico. Así que hay que estar muy atentos. El paro es legal, es ilegítimo. ¿Qué estamos protestando? Que nuestros niños tienen mejores escuelas. Nuestra respuesta ese 13 de agosto será trabajar con redoblado entusiasmo por esa patria nueva. ¿Casos de corrupción? Yo no puedo garantizar al pueblo costariano que allá en una empresa pública, en alguna provincia, haya un gerente pícaro que venda algo con sobreprecio, pida comisión. Lo que sí le puedo garantizar es que va a haber tolerancia cero contra la corrupción. Y si ese caso se descubre, seremos los primeros en perseguirlo y buscar sanciones. ¿Cuál es el mayor caso de corrupción que han denunciado contra el gobierno central? Un préstamo mal dado hace cuatro años, por 800 mil dólares, en el caso de Duzal. Y lo que no publicó la prensa es que Duzal ya devolvió 400 mil dólares. O sea, el tiempo está muy preocupado y devolvió 400 mil dólares. Es decir, el perjuicio sería 400 mil. Claro, así sea cuatro dólares, si fue deshonestamente que sancionaron.